Y sigue los éxitos para vivir y crear juventud El que representa el Xochitl del sabor Y para que la goce, sonido pasión latino de Cris Ayuso Y para que lo baile, sonido gigante internacional y el grupo Barrio, Barrio, vino, 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 vino Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza me cegó Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé con mi cariño Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé con mi cariño Y este es el regreso de Andy Sosa Sonido enigma internacional Con el Chévere que Chévere Música Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza me cegó Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé con mi cariño Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé con mi cariño Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé con mi cariño Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé con mi cariño Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío